¿Esta causa se deriva de la inicial que era la investigación por irregularidades en un caos? Sí, sí, nosotros comenzamos la investigación por los delitos de corrupción que tuvo una sentencia ahora en diciembre pasado y a través de esa causa iniciamos una investigación paralela, si se puede decir así ampliamos el requerimiento porque no solamente pudimos detectar movimientos de corrupción como dije hoy, es decir, manejo espurio de los fondos públicos de la universidad sino también empezamos a detectar el circuito que ese dinero, o sea, el circuito del dinero una vez que era sacado de las arcas públicas pudimos detectar hacia dónde iba ese dinero y quiénes participaban para mover ese dinero entonces lo que hicimos con una cuestión estratégica de política criminal fue consolidar el ilícito precedente que son los actos de corrupción y una vez que teníamos confirmado ya prácticamente con un procesamiento los actos de corrupción, empezar a investigar lo que es el manejo del dinero el lavado, el blanqueo de ese dinero es público tomamos como foco de despendio, digamos, como boca de despendio ilícito de dinero la fundación con caos había una remesa de dinero de la universidad, la fundación con sumas exorbitantes que no tenían un correlato, es decir, no estaban justificadas el movimiento extraordinario, es decir, por ejemplo te doy un ejemplo, el hijo del intendente de Tacoposo se le detectaron más de 25 vehículos a nombre de él en el registro después había otras dos personas que están procesadas el apellido de Varela también que su origen, digamos, en la vida económica era un origen normal medio y después pudimos detectar movimientos exorbitantes de dinero y también pudimos analizar y corroborar que todas estas personas tenían un vínculo con Leomar Llull pero era producto del vaciamiento de los dineros de la universidad que iban destinados a la fundación y a través de la fundación se iban diluyendo en estas personas de confianza de Leomar Llull en lo que fue el manejo de obra pública, yo no tengo bien la cifra del monto que se desalcó, porque ahí también, o sea, nosotros en el juicio de corrupción detectamos dos o tres maniobras concretas de fuga de dinero, digamos por un lado la fundación, que ahí aproximadamente habíamos detectado unos 30 millones de pesos, 34 millones de pesos que se habían mandado de la universidad a la fundación y eso está certificado todo con facturas que son facturas que no tienen, si bien tienen valor de facturas pero no tenían un contenido si lo veíamos, por ejemplo, envío de dinero dos millones, tres millones, en un día diez millones de pesos y lo que decía la factura decía aporte institucional que era la idea de que era una formalidad como para dejar algún papel en el envío de dinero después detectamos otro acto de corrupción en la obra pública ahí el dinero es mucho mayor estamos hablando de montos importantísimos en la construcción de todo lo que fue la universidad uno ve lo que es la universidad sí, eso le iba a preguntar la obra pública es la construcción del edificio de las obras que se hicieron el edificio, la fileta, una unidad médica es decir, nosotros en el juicio tuvimos la oportunidad de ver en propia mano y de escuchar de los distintos testigos cómo eran los procesos licitatorios por qué siempre ganaba una misma empresa el empresario, el dueño de esa empresa de Tridenta, también está procesadora por lavado de activos porque tenía, evidentemente, no solo era beneficiado de manera ilegal para la construcción de la obra pública de la universidad, sino también ayudaba a blanquear el dinero que compartía con Omar Yudy porque nadie va a decir que tres millones de pesos es mucho dinero pero en el 2015 era muchísimo más el problema lo tenemos en el tribunal oral que es, digamos, un cuello a botella lamentablemente y bueno, y ahí es donde debemos dar la batalla para la realización del juicio lo antes posible, ¿no? Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia P.A.Norte Gracias por ver el video.